La Policía Nacional ha informado al pueblo salvadoreño que un delincuente se hizo pasar como un enfermero común y corriente, pero el 16 de marzo del 2010 le arrebató la vida a un estudiante por una disputa estudiantil. Las denuncias ciudadanas y el trabajo de investigación de la Policía Nacional Civil permitieron la captura de un miembro de uno de los grupos de bandas delincuenciales que intentaba pasar desapercibido. En las últimas horas agentes policiales sacaron de su escondite a este delincuente que por 17 años pasó desapercibido de las autoridades de un delito que cometió en contra de un menor de edad. Pero este sistema judicial no pasa por alto ningún delito sin importar cuántos años hayan pasado desde que sucedió. Es por ello que el ministro de seguridad Gustavo Villatoro notificó al pueblo salvadoreño de la captura de este delincuente en sus redes sociales colocando lo siguiente. Si pensaron que pueden camuflarse entre los salvadoreños de bien, se equivocaron, gracias a la denuncia ciudadana y el eficiente trabajo de nuestra Policía Nacional Civil. Estamos capturando a esos remanentes de estructuras criminales que ahora tendrán que enfrentar la verdadera justicia. Jonathan Alexander Durán Paniagua, alias Jona, es un criminal miembro activo de la banda de los Mao Mao, con el nivel de colaborador. Además, en 2010, este criminal cometió un delito. En ese momento, era menor de edad y fue condenado a siete años de cárcel, bajo un estado de leyes perversas que no eran capaces de castigar a los criminales como se debía. Ahora, será procesado por ser miembro dentro de la estructura criminal. La ley es clara, todo aquel que pertenezca a una estructura delincuencial pagará con décadas en prisión. No queremos a ningún delincuente serial dentro de nuestra sociedad, su lugar está en la cárcel. Hasta 154 años de prisión recibieron de condena varios pandilleros que operaban en el departamento de Cuscatlán y que cometieron delitos en contra de la población honrada. Con las penas impuestas, las autoridades han dado justicia a varios casos de homicidios, entre otros crímenes. La Fiscalía General de la República logró que 48 pandilleros de la MS permanezcan en prisión por diversos crímenes cometidos en Cuscatlán. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020 en diferentes zonas de dicho departamento y fue a través de una denuncia que las autoridades fueron alertadas sobre el actuar de los delincuentes. Esta investigación surgió a raíz de la declaración o información brindada por un testigo con régimen de protección, que esta pandilla delinquía en esos sectores cometiendo diversos delitos, entre ellos homicidios, privaciones de libertad, amenazas y lesiones. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, destacando la de miembros activos y corredores de estructuras criminales que estarán tras las rejas hasta 154 años, mientras que otros permanecerán en prisión entre 30, 45, 60 y 74 años por diferentes delitos. Con las penas carcelarias, el Ministerio Público ha resuelto varios casos de homicidio, entre estos, el de una mujer que ocurrió en mayo del 2015 al confundirla como colaboradora de la pandilla contraria. Es así como los diferentes órganos de Estado garantizan que estos grupos organizados obtengan severos castigos y no causen más daño a los salvadoreños de bien. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas se mantiene en alerta para atender emergencias por las lluvias. Miles de elementos ya fueron desplegados en los 14 departamentos del país debido al incremento de las precipitaciones. Se han activado 68 planteles a nivel nacional, con miles de elementos para la atención de situaciones que puedan generar las lluvias. Pues vamos a desplegar a todas las empresas constructoras, supervisoras en todo el territorio y eso nos va a sumar aproximadamente 10.000 personas entre el equipo de Juvial, el equipo del Ministerio de Obras Públicas y el equipo del Viceministerio de Transporte y Policía de Tránsito que también pues acompaña. Además, se mantendrá un monitoreo constante de las zonas más vulnerables del país, donde pueda existir un mayor riesgo para la población. De igual manera, pues vamos a estar desplegados en la Ruta de las Flores, donde sabemos que son lugares con un clima bastante fresco y eso, pues con la lluvia, hace que los taludes se vuelvan más inestables y genera desprendimientos. Entonces vamos a estar pendientes en la Ruta de las Flores, en el sector de Chalacenango, también en las pilas, Río Chiquito, todo el tramo de la Montañana. El Viceministro de Transporte señaló que las instituciones trabajarán de forma integrada en tres ejes, el monitoreo, la prevención y la atención de emergencias. Hemos visto cómo se ha estado trabajando en la instalación de diferentes cámaras de videovigilancia en diferentes carreteras, principales carreteras de nuestro país. Esta que vemos aquí, la carretera de los Chorros, es una de ellas, que cuenta con más de 30 cámaras para poder monitorear constantemente el estado de todas las obras de construcción. También continuarán trabajando en la estabilización de taludes, tal como se realizó en la carretera a los planes de renderos, la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de la Libertad. El puente moscoso este que atraviesa el río Grande, un río que es monitoreado en estas ocasiones cuando se trata de mucha lluvia por las autoridades, en este caso por la Dirección General de Protección Civil. Nosotros hemos estado acá a partir de este mediodía y hay que destacar que durante las últimas cuatro o cinco horas la lluvia no se ha detenido, por momentos se intensifica, pero hay otros momentos en donde la lluvia se disminuye un poco, sin embargo la lluvia no se ha detenido por completo. Hay que mencionar que hemos recorrido diferentes zonas de acá de San Miguel que son constantemente vulnerables con inundaciones cuando se trata de la lluvia, sin embargo en las colonias que hemos podido visitar no hemos logrado observar ningún tipo de anegación. Hay que mencionar que por lo menos en las calles principales, en este caso en la avenida Roosevelt, ahí sí se han notado serias inundaciones, esto debido a que las intensas lluvias durante las últimas horas han tapado de alguna manera aquellos drenajes. Hay que destacar que se ha visto mucha basura también en las calles y lo hemos podido ver también en el río Grande, que en su circulación vemos muchos objetos, muchos residuos que la población tira a lugares indebidos y esto hay que tratar tratar de evitarlo para lograr evitar también algunas afectaciones para aquellas comunidades que están a la ribera de este río. Hay que mencionar que las autoridades, en este caso el gobernador departamental de San Miguel ha estado brindando diferentes recorridos en diferentes lugares que son vulnerables. Él nos comentaba cómo se están preparando para atender algún tipo de emergencia que pueda suscitarse acá en San Miguel debido a los efectos de la tormenta tropical Sahara. Escuchemos. No ha aumentado su nivel de causa, siempre en este caso nosotros hacemos un informe, se los mandamos a las comisiones comunales que tenemos en el territorio para que ellos estén pendientes. Ante cualquier situación de emergencia o algo pues de igual manera nosotros estamos preparados. Tenemos varias infraestructuras a nivel del departamento que ya está dispuesta para generarse o crearse un albergue. En este caso pues tenemos como cinco albergues preequipados. Hay que mencionar algo y es que aunque la lluvia no se ha detenido durante las últimas cuatro horas, esto no ha presentado ningún problema para ninguna familia ni para ninguna zona afectada. Esto nos lo comentaba el gobernador departamental. Así que aunque, repito, la lluvia no se ha detenido, no hay ningún tipo de inconveniente en este caso. Obviamente nosotros estaremos acá siempre en San Miguel, en la zona oriente del país, para llevarle a usted cualquier información que sea necesario comunicar. En este caso si hay pues alguna emergencia que tratar debido debido a la tormenta tropical Sara.